Y le dijeron que la muleta era el problema No Se había cortado O se cortó de abajo Bueno, vamos con el siguiente diagnóstico Toyota Rafford Después que le pegué un porrazo a mi carro Mi llanta me quedó así Y el carro camina así ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si el cliente sigue usando el carro ahí, va a dañar la llanta, ¿verdad? Mire, pues entonces para eso hay que hacer un diagnóstico La pieza de abajo se partió, ¿verdad? Bueno, entonces hay que llegar a la conclusión aquí ¿Qué es lo que en realidad se haya dañado, verdad? Como podemos ver acá, la muleta se la pusieron nueva Pero el problema persiste Van a decir ustedes Y entonces, don Antonio, ¿qué cree usted que está pasando ahí con ese carro? Mire, pues observe usted ahí, mire Si usted tiene ese problema, que tiene un choque en su vehículo Dígale a su mecánico de confianza Que le haga un diagnóstico primero Antes de estar cambiando piezas Por lógica, se quebró eso, tenía que haberlo cambiado Pero aquí hay otro problema, señores ¿Y cuál es el problema? Es lo que vamos a investigar 240-354-8897 ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Gracias.